¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy libre. 7 y 30 de marzo. Ok. Mándame todo el iPhone para mi correo. Gracias. ¿Tienes un concierto? Esta semana, 6 tips para preparar tu show de la mejor manera. Enseguida, en Oye la Música. Oye la Música. Oye la Música. Número 1. Asegúrate de agendar las fechas, horarios correctos y lugar de ensayo y concierto. Una agenda digital o física es conveniente para estos casos. Considera cuánto vas a tardar para llegar a un show o chaucha. Usa un mapa. Eso evitará contratiempos. Chaucha es una palabra de la jerga cotoriana que quiere decir un trabajo musical eventual. También se usa la palabra chivo o kick. Anglicismo usado para nombrar un trabajo musical eventual en vivo. Número 2. Prepara cifrados en casos de... Si es música popular como pop, rock, música latina, evita el uso de charts, cifrados, a menos que tu fuerte no sea la memoria y definitivamente necesites de ellos. Organiza tus partituras de manera que sea fácil manipularlas. Esto nos lleva a ten a mano un buen atril o un stand. Número 3. Los sonidos. Es importante tener un banco de sonidos o patches que sean similares y adecuados para el show que tienes. Los bancos de sonidos que encontramos son pianos eléctricos y acústicos, órganos B3, Farfisa, Continental Box, clavicordios, pads, colchones armónicos, cuerdas, sintetizadores, bajos, monosynths y polysynths. Sincroniza los parámetros más importantes para tus sonidos a tu controlador MIDI. Si usas teclados como Nords o Motifs, también es posible setear todos estos parámetros de manera conveniente. Es una buena idea que tengas un banco de sonidos ordenado de manera similar a la lista de canciones que tienes en tu show. Número 4. Si eres guitarrista, asegúrate de que tus cuerdas estén en buen estado. Revisa constantemente el sistema eléctrico de tu guitarra. Chequea que tus cables de conexión estén en buen estado, tanto cables de audio como cables de corriente. Si usas pedales, practica los cambios de efectos para cada canción. Esto evitará que haya cambios inesperados de nivel, sobre todo en efectos de alta ganancia. A todo esto, no olvides llevar un supresor de voltaje y corriente en buen estado. Número 5. Vístete de manera adecuada para el show o presentación que tienes. Aunque parezca obvio, no todos son iguales. Por supuesto, si es un evento formal y aceptaste el geek, asegúrate de tener un traje adecuado. Si es música como pop o rock, otros estilos más informales, debes preguntar si la banda tiene algún requerimiento especial o si debes buscar ropa que se ajuste al estilo o al evento de la banda. Y finalmente, número 6. Tengo un reemplazo de confianza. Alguien que te pueda cubrir en caso de una emergencia o quien tú puedas cubrir también, es conveniente armar equipos de trabajo. En cada medio musical existen personas que se dedican a un género específico. Es importante que sepas quiénes son tus colegas y que mantengas contacto con algunos de ellos, ya que potencialmente podrían cubrirte si es que tú por alguna razón no puedes hacerlo. Esto es todo por este episodio de Oye en la Música. Cuéntanos cuál de estos tips te parece más útil. Déjanos tus preguntas y comentarios y no olvides suscribirte. También, pulsa la campana para que sepas cuándo subimos más videos. Y no olvides chequear el video anterior y los próximos videos que estaré subiendo. No quiero despedirme sin agradecer a toda la gente que se ha ido sumando y los comentarios positivos del video anterior sobre el blues. Seguiremos ahondrando más sobre este tema y otros más. Soy Cristian Mulibe. Esta semana Save Steel ¿Qué es eso? Chucha. A ver. Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?